¡Suscríbete! Es aquí hasta que esté todo liquidado. Yo llegaré a última hora o mañana por la mañana. Muy bien, lo que me preocupa es que como la agonía de una o una semana, o dos, vamos a tener todos los testamentos enredando por aquí. Que no te preocupes, que no le dura, Paulino, que no dura. Lo único que digo es que como no se muera pronto, vamos a tener todo esto por aquí enredando. Ya me veo, cúndome los testamentos con patatas. No seas cenizo, Almagro, que se muere, que os lo digo yo. Bueno, me voy, que si no, no llego. ¡Suscríbete! 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 Luis, están echando mano de todo para que se produzca un milagro. A ver si se va a salvar, Antonio. No me fastidio, no sé, no me fastidio. Tampoco seas masagorero, joder, me voy. Se mueren, se mueren. Sí, está todo controlado. Tranquilo, te tendré informado. ¿Dónde está Juana? Está arriba revelando fotos. Dile que vaya terminando. Me he conseguido revelar donde el coche. Os espera a las ocho y media en la salida de talleres. ¿Quién conduce? Uno de confianza. Le das la dirección donde queréis que os lleve y punto. Muy bien. Mañana me llamáis y me decís cómo van las cosas. Gracias, Gallardo. No olvídame. Oye, con los políticos no pueden estarse quietos. ¿Qué sabemos de adiós? Venga, lo quiero en cinco minutos en mi mesa, ¿eh? Ya voy, Paqui. Espérate. Te tengo buenas noticias. ¡Joder, mierda, hijo de puta! ¡Joder, mierda, 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 mierda! ¡Joder, mierda, 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 mierda! ¡Joder, mierda, 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 mierda! ¡Mamá! ¡Ay, Dios mío, Miguel! No me parece un disgusto. ¡Miguel! ¡Miguel! ¿Qué ha pasado? ¡Miguel! 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 ¡Miguel, ¿quién has ido por mí? Me he confundido con todo y me quería matar. ¿Cómo no tenías que venir? ¿Qué te lo había dicho? Que había dicho Toni que no tenías que venir. Tú ni caso. Venga, por caso. No me riñas. Ayúdame, trae algo para limpiarme, por favor. Espera, espera. ¡Ah! 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 ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ah! 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 El divorcio. Tengo que ir a París. ¿A dónde hay divorcio? Tengo que ir a París. Me han dado la carta. ¿Pero tú que te vas a ir a París? Ni el hombre que te vas a ir a París que no puedes ni hablar. ¡Ah! A ver, despacio. Miguel, y no tosas y no respires como un caballo, que te va a dormir un caballo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué ha pasado? ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Aquí está con la sangre! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A ver, la otra mano! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado, Miguel! Herminia, que lo va a hacer daño, hombre. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado, tío? ¿Pero qué te han hecho, Miguel? Pues qué le han hecho, que le han partido la cara, casi le rompen todo. Espera, Miguel... Los cabrones... Tío, cabrosita, cabrones. Tío, cabrosita, cabrones. ¿Casa se iba llamando antes para avisar que no fueras tú? ¿Tú no lo has avisado? Pues claro que le he avisado, Toni, pero no había manera de quitarle de la cabeza que tenía que ir a casa a buscar una muda. ¡Joder, pajita, que ya te he dicho que si no me he cambiado cada uno de los días, no sé yo! Ya, 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 ya. Solo tengo esto. Joder, tío, lo siento, lo siento. ¡Ay! Le han pegado a los guerrilleros de Cristo Rey, hijo, y no iban buscando un taxista, iban buscando periodista. Pero si ya lo sé, papá, si ya lo sé, si a mí me habían avisado, si por eso he llamado, joder. Toni, pues si lo sabías, me lo podrías haber dicho. Bueno, ya, ya. No pelear, por favor, no pelear. A este hombre que lleva a los hospitales. A nosotros los he hecho a los hospitales. Que no, hombre, que no, que no necesita moverse. Dejarle tranquilo un momento. Que me duele mucho. Por Dios. ¡Ahí! Hola, soy Juana. Mira, Juana, papá, estás Juana, una compañera del periódico. ¿Tu ya la conoces, no? Sí, ya nos conocimos en la zona de Cristo. Joder. Eres compañera del periódico, hija. Sí. Pues te vas a quedar aquí a dormir porque a lo mejor van a por ti, ¿no, Merche? Si no es molestia. No, que va a ser molestia. No os movéis de aquí hasta que no se tranquilicen las cosas. No es molestia, Ifa, encantado, Antonio Alcántara. ¿Qué ha pasado? Nada, nada. Nada, que le han pegado a tu tío una paliza. Sí, las fachas. Eso. Bueno. Ánimo, compañero. Que no queda nada para que esto se acabe. ¡Ah! ¡Cojones! ¿Hija? ¿Y tú quién eres, hija? ¿Azu qué? Azucena. Es maoísta. ¿Maoísta? Sí, no creas tú que todos son chinos. Sí, y se va a quedar a dormir. Es que están deteniendo a todos los subpartidos. Pues entonces, ¿qué se queda a dormir, joder? Si ha dormido Rasputín y Lazarina, ¿cómo vamos a decir que no a Maosetún y a Shangalcheque, que es la leche? Bueno, bueno, yo no digo nada. Nos arreglamos como podamos. Venga, por favor, subida este hombre a casa. Que tiene que descansar, ¿eh? Que no, que no, que no, que no. Vamos a ver. Miguel, no hables, por Dios. Miguel, por Dios, no hables, que no dirás mal. No le metes al filet. En ocasiones, hasta más de 2.000 kilómetros. Desde la colonia hasta el lugar donde pescan, en el bosque. En aguas polares, casi podrán sobrevivir hasta que nazca su pichón. Cuando el pequeño pichón ve la luz, los padres... Ya vaya. Diga. Diga. Antenito. Ya. Ya que... ...duran menos tiempo que en la anidación. Más adelante, serán los dos padres... Los pingüinos. ...dejando al pichón integrado en una pequeña comunidad de pichones... Ah, los pingüinos. ¿Quién es? Ya, ya los estoy viendo. ¿Ya qué? Que ya, ya. ¿Ya? Ya. Ay, ya. Me lo han confirmado por la radio, pero... León Herrera va a decirlo ahora. Que Dios reparta suerte. Los pichones pierden peso rápidamente. Antonio. Y aquellos más debidos no son capaces... Salpitando hacia la imprenta. Ese testamento tiene que estar en la calle inmediatamente. Los padres regresan... Hasta luego, Antonio. Hasta luego. Hasta luego. Los padres regresan para terminar de criar al pichón. Dependiendo de la localidad de la colonia, los pichones se valen por sí mismos... De los diez... Adiós, mi general. En este momento, es cuando las crías comienzan a ser independientes. ¿Quién hablaba por teléfono? Tom Pablo, que se ha muerto. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, por Dios! Transmite Radio Nacional de España en conexión con todas las emisoras españolas. Su excelencia, el jefe del Estado, Generalísimo Franco, ha fallecido. Atención, españoles... Yo he pasado 40 años y me fui a mí no me como sería este momento. Y resulta que ahora no siento nada. ¡Ay, Jesús! ¿Qué va a pasar ahora? No me voy a dar el comunicado. Día 20 de noviembre de 1975. ¿Se ha muerto ya? Las casas civil y militar informan a las 5.25 horas que, según comunican los médicos de turno, su excelencia, el generalísimo, acaba de fallecer por parada cardíaca como final del curso de su shock tóxico por peritonismo. ¿Se ha muerto ya? Posteriormente, será facilitado un comunicado médico detallado por el equipo que habitualmente ha asistido al jefe del Estado. Desde la inmensa tristeza de esta España a la que Franco entregó sin reserva toda su vida, yo pido una oración por su alma, un sentimiento de gratitud para su obra ingente y un recuerdo muy respetuoso y muy entrañable para su familia que está hoy en la vanguardia del inmenso dolor nacional. Debo anunciar que, en virtud del artículo 7 de la ley de sucesión, los poderes de la jefatura del Estado han sido asumidos en nombre de su Alteza Real, el Príncipe de España, por el Consejo de Regencia, consejo que, conforme al artículo 3 de dicha ley, preside don Alejandro Rodríguez de Bancárdenas. ¿Y Guilherme? He salido. ¿Se ha muerto ya, Miguel? Se ha muerto ya, Miguel. Se ha muerto ya, Miguel. Se ha muerto ya, Miguel. Que sea lo que Dios quiera. Se ha muerto. ¿Qué? ¿Se fue para otro barrio ya? Sí, sí, sí. El presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro, se dirigirá a la Nación por Radio Nacional de España y Televisión Española a las 10 horas del día de hoy. Todos recordamos acontecimientos históricos que llegan de improviso y que hacen que de pronto se detenga el mundo. Son momentos que, cuando están sucediendo, y aunque los vivas en primera persona, no te lo terminas de creer. La muerte del caudillo no nos cogió de improviso a nadie. Todos, en aquellos días de noviembre, sabíamos que iba a suceder de un momento a otro. Y, sin embargo, tuvo el mismo efecto. Nos dejó conmocionados. Recuerdo como si fuera ayer las expresiones de cada uno de los que escuchamos la noticia en el salón de mi casa, tan concurrido que parecía el camarote de los hermanos Marx. Y si es verdad que unos temían esa noticia, y otros la esperaban con ansia, todos, sin excepción, compartimos un sentimiento esa madrugada del 20 de noviembre de 1975. El de ser conscientes de que, a partir de aquella madrugada, la vida, la vida de los españoles de entonces y de los que vendrían después, se parecería muy poco a la que hasta entonces habíamos conocido. Música 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 Música